... Habría que tratar con la serpiente, acariciar al animal salvaje, intentar parar el tiempo. Surgió el rechazo a la nueva apariencia, el rechazo al nuevo gesto, la manera de volar y el modo de arrastrarme. Era curioso tratar de buscar la mejor versión para gustar, tratar de crear la máscara perfecta, el tono y la sonrisa sin caer en la mueca ni en el temblor. Subía, subía la fiebre al final del verano. El deseo estaba bajo las hojas, lo buscábamos levantándolas a patadas, tan torpes y tan violentas. También me fui de un lugar una vez, pensé que el monstruo se quedaría, pero no. El monstruo siempre me acompaña, una presencia demasiado molesta para ser invisible, pero, además, fácil de ignorar. Pensé que el monstruo es siempre quien se queda, pero me fui de un lugar una vez. El monstruo es quien se queda o quien se baja, quien se queda y quien se baja. Pensé que el monstruo es siempre quien se queda, pero me fui de un lugar una vez.